Y con esto se inicia una persecución de una... Es plasmado cómo lo que está en la teoría se puede hacer en la práctica y a sentirse más seguros tal vez para comenzar a trabajar antes, incluso una vez que ingresan de la carrera. Mi nombre es María Elena Santibáñez Torres, soy profesora de Derecho Penal, Procesal Penal y Clínica Jurídica de la Universidad Católica. En todas las áreas del derecho, la litigación oral es lo que se ha implementado. Lo único que queda hoy día sin litigación oral es el área civil. De tal manera que los alumnos deben adquirir esas destrezas haciéndolo. O sea, yo no saco nada por enseñarles la teoría si ellos mismos no se ponen en el papel. Y por otro lado, la litigación supone adquirir ciertas competencias que no las pueden adquirir leyendo, sino que necesariamente haciendo. Una simulación real supone de partida que la persona se prepare y además asuma auténticamente su rol y lo defienda al máximo, pero además que sepan qué es lo que se evalúa, qué es lo que se espera de cada uno de los roles. Van a mantener cierta seriedad en el ejercicio de tal manera de no interrumpirlo, porque si no se pierde la dinámica y la idea es que los errores se vean al final y no durante el desarrollo de la audiencia. Este ha sido un curso que te hace imaginarte la situación de estar como ocurre en la realidad y te saca un poco del ámbito teórico que es tan propio de esta carrera. En cambio, este tipo de actividades te ayuda a aterrizar esos contenidos. Hacer estos ejercicios de litigación nos ayudan a desarrollar otras habilidades que no se aprenden en manuales ni tampoco se aprenden en una clase expositiva del profesor. A muchos les ha cambiado incluso la perspectiva que tenían de la carrera. Me han tocado varios casos de personas que estaban por abandonar la carrera y que han tenido como un giro significativo, básicamente por el amor al derecho penal y también por esto, de empezar a sentirse que están aprendiendo, haciendo, o sea que tienen habilidades. Yo siempre les pregunto después de terminar el curso, ¿cuál es la materia que mejor aprendieron? Y siempre corresponde a la materia que les tocó simular. Eso significa que lograron un mejor aprendizaje.